¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Qué has tenido que hacer? Salva, salva. Hay que ser cabrón, ¿eh? Tú sabes, tú te has planteado en algún momento, supongo que sí, durante esta semana, lo que te va a costar el haberle dado un juego de 4,5, lo que vas a tener que pagar, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que lo de Wolfenstein 2 ya no cuela, porque hace un año. Tú crees que esto fue sin querer, ¿no, Albert? No, queriendo iba para mí, que te rebotara al final a ti, ya no sé. No, a mí me da igual, porque alguien los tiene que hacer, entonces, o sea, no pasa nada. Yo pensaba que era un texto, bueno, era un juego complejo, vista la beta y visto todo, y sinceramente… Presenta, presenta a la gente, presenta a la gente, antes de ponernos a hablar en Falauto. Sí, tiene razón. Complejo es la palabra, sí. También está Alejandro y Relaño, pues lo que os decía, ¿no? Es un juego, pues, complejo. Buenas noches por la mañana. En resumido, Alejandro, buenas noches. Sé que tú también has estado jugando al título, ¿no? Sí, he estado jugando y lo he estado sufriendo. Qué suerte tienes, Alejandro, ¿eh? Sí, lo único, que vengo un poco dolido, porque hoy por la mañana me has intentado inducir a cometer un Malcom, y lo peor es que he dudado, macho. Lo peor es que he dudado, sí. Pero al final me lo han tenido ahí firme y nada. Temas internos de fichajes del PS, cosas nuestras. Y Relaño, que, bueno, creo que, bueno, Falauto es una saga, pues, conocida por sus grandes campañas para un jugador y he pensado que estaba bien que viniera. Sí, sí, yo estoy aquí para dar voz a la mayoría, silencio. Oye, Relaño, escúchame. Que viene en un juego perma online, ¿sabes? Y Relaño es el más indicado. Escúchame una cosa, Relaño, que desde la última vez que coincidimos aquí, más años sin vivir. ¿Conseguiste instalar Red Dead 2? Sí, bueno, después de 72 horas. Pero está instalado, ¿no? Sí, al final lo conseguí, lo conseguí. Qué mal lo pasé. Así que, vamos, tengo ya 92 horas de experiencia con ese juego. La 72 que he tardado en instalarlo y la 20 que llevo jugado. Bueno, es alargar la duración de un título. Es que tú, es que si duran poco, ¿por qué duran poco? Si duran mucho, ¿por qué duran mucho? Al final nos tenemos que llegar a un punto. Sí, sí, yo creía que iba a ser un juego demasiado fácil, pero oye, he encontrado ahí un reto a superar desde el principio bastante serio. Pues nada, hechas las presentaciones. Hoy somos cinco. No hagáis bromas. Vamos que nos vamos, porque además de Fallout 4, también tenemos de tema, además de mi perro que no calla, tenemos de tema a Red Dead Redemption 2. Y quién sabe si alguno otro más, si al ver no se alarga demasiado. Pues vamos al lío, ¿no? Han pasado, creo que unos 12 días desde que salió a la venta Fallout 76. Un juego de Bethesda que se adentraba por primera vez en una experiencia online tipo survival que se anunció en el E3. Y que nada, en unos pocos meses pues ya lo tuvimos aquí con todos nosotros y que el juego pues ha salido, digamos que ha salido mal, ¿no? Tenéis el análisis en MediStation desde el lunes, cuatro y medio, analizado por Mote. Y un juego pues que a los grandes fallos que a veces se le ha achacado a nivel de bugs y demás a los juegos de Bethesda, pues se le ha añadido pues seguramente decisiones de diseño discutibles y tal vez cierta precipitación para sacar un título que casi todo el mundo coincide, no está acabado y no es un juego que debería haber salido al menos tal y como está así en el mercado, ¿no? O sea que, ah, con el añadido por cierto que en Black Friday pues costaba 33 euros y una semana antes pues costaba los 70 de rigor, o sea que imaginaos, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a nuestros expertos para saber exactamente qué ha fallado en este Fallout 76. O a lo mejor iríamos más rápido si me dijerais qué ha funcionado, ¿no? Pero Mote, sin hacer un monólogo Sergio Anio, dinos un poco tus valoraciones. En cuatro puntos. Yo creo que a margen de los problemas técnicos, ¿no? Problemas técnicos de un juego de lanzamiento los puedo tener y ahí yo soy perfectamente permiso en que un juego tenga todos los juegos a los que hemos jugado online y han tenido algún problema en el momento del lanzamiento. Ya sea un Star Wars, ya sea un World of Warcraft, todos, 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 servidores. Esto pase, lo puedes pasar, ¿vale? Después está otro argumento en contra, es la traición a la saga. A mí esto me da igual, que el juego se llame Fallout como se llame Fallout, es que me da igual, me da igual. Si han hecho un juego distinto con el universo Fallout, yo eso no lo tengo en cuenta, me da igual, ¿no? Eso me da igual. Pero dentro de lo que está, están dos tipos de problemas técnicos, uno menos grave y el otro más grave. Los problemas técnicos, digamos, que afectan a lo que es el accesorio, a la visibilidad del título, si hay popping, si hay clipping, si hay cosas que, digamos, que son clásicas del universo Betesda, pero en este caso son más acusadas que nunca, ¿vale? Este es uno. Digamos, molestan, pero no afectan a la jugabilidad. Y después están los problemas técnicos que sí afectan a la jugabilidad del título, ¿vale? O sea, que un NPC no esté o que un NPC se encalle en una pared o que te aparezcan de repente 10 enemigos encima tuyo, caídos del cielo y mueras o de este le porta a un sitio y aparezcas en otro, ¿no? Cosas que rompen la jugabilidad, ¿vale? Y a todo esto, esto demuestra que el título sale antes de lanzamiento, perdón, sale antes de tiempo, ¿no? Y que debería a lo mejor haberse madurado un poquito más, en mi opinión, ¿vale? Pero sobre todo lo que a mí me cuesta mucho entender el Fallout 76 es el diseño propio del juego. O sea, una decisión propia del diseño que es doble. Tú al quitar la campaña principal es imposible que tú empatices o es muy difícil que tú empatices con ningún NPC. Dice, humanos no hay, ¿no? Entonces, todo lo que vas a hacer, todo el desarrollo del juego, de la campaña, y digo esto entre comillas del juego, se hace mediante este estilo indirecto, el reported speech, ¿no? Siempre te están contando lo que ha pasado, lo que tienes que hacer, dónde tienes que ir. Y siempre tienes la sensación de que estás persiguiendo la sombra de algo, ¿no? Y vas hasta la siguiente cinta que te contará cuál es tu siguiente paso en la misión. Y todas las misiones se convierten en una cosa de ve allí, mata esto, recoge aquello y vuelve, ¿vale? Y esto es un problema, creo que es un problema de diseño grave en 2018. El hecho de que tú no puedas empatizar con nadie es doble, porque otras veces, por ejemplo, en otros Fallout, tú tenías un peso dentro del argumento. Bien por tus decisiones, con qué facción podías alinearte, con qué NPC podías establecer un romance, o si activabas o desactivabas una bomba. Tenías cierto peso en la historia de Fallout. Todo lo que hacías, tenías la sensación de que tú creabas tu propia historia de Fallout, ¿vale? Y aquí, en Fallout 76, no tienes peso ninguno. Entonces, literalmente, eres un bicho más del yermo, que mata un depredador del yermo, que mata otros bichos del yermo. Entonces, todo el juego en sí es matar bichos del yermo, y ir de A a B y de B a C, matando más bichos del yermo y recogiendo cosas. Y eso es un fallo de diseño, para mí, muy, muy grave, porque te quita propósito. ¿Qué razón tienes para jugar a Fallout 76 que no sea simplemente subir de nivel? No la hay. No la hay. Y eso es un grave error por parte de Bethesda. No porque el juego se llame Fallout, sino porque, aunque no se llamara así, le quita de propósito el juego. No tienes ninguna motivación para seguir adelante. Y yo, francamente, la única motivación que tenía para seguir adelante, era porque tenía que hacer el análisis, y si no, hubiese hecho otra cosa. Alejandro, ¿qué? ¿No crees que esa falta de motivación es en parte a que no hay ninguna existencia de endgame? O sea, yo lo que he jugado, he llegado hasta el nivel 25 o 26, he llegado a un punto en que ya he visto todo lo que me ofrece el juego, y ya el siguiente paso es conseguir la mayor servoarmadura, ir al punto donde se activa la nuke, y lanzarla. Conseguir los códigos y lanzarlos. Claro, después de eso, ¿qué? ¿Volver a repetir el mismo gema? Otra cosa que me hace bastante gracia el juego es que, durante la campaña principal, entre comillas, van presentando las diferentes facciones del juego, pero claro, es una cosa que ya llegará en el futuro, coño. Pero no están, no están. No están, no hay nada, ¿no? Entonces, el problema es que, cuando tú creas una campaña de este estilo, o una, digamos, una ausencia de campaña al uso, tú esperas y dices, no, es que esperamos Fallout 76, espera que la gente se reúna y cree su propia historia. Pero el juego no te da ninguna herramienta para que eso suceda. ¿No? No, Fallout 76 es mejor si lo juegas con amigos. Bueno, pues depende de los amigos. Si los amigos están bien, pues te lo pasarás bien. Y si los amigos están mal, pues te lo pasarás mal. Claro, es que eso, cualquier juego cooperativo con amigos, pues mejora, obviamente. Claro, pero además el juego no te invita a que tú lo juegues con amigos, ¿vale? Eso es cierto. Yo, excepto el primer y segundo día, nadie nunca me aceptó una solicitud de party. A mí tampoco. Nunca nadie. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a menos que, por ejemplo, la gente compite por las kills, ¿no? Porque a menos que tú dispares al mismo tiempo a un bicho, la experiencia no se comparte. Con lo cual, si tú estás en mi party, pero matas a un bicho, pues la experiencia es para ti. Exclusivamente. Con lo cual, yo no gano nada. Entonces, la gente que hace, pues para esto, pues voy yo solo. ¿No? Si es que me va mejor ir solo. Entonces, la gente, pues no va a party. Los eventos, los servidores son muy, muy pequeños. Ayer por la noche estaba, es verdad que yo estaba jugando tarde. Deberían ser como las 3 de la mañana o así. Estábamos en todo el servidor, un tío y yo. Porque tú sabes que en el mapa puedes ver la gente que hay. ¿Vale? Pues estábamos un tío y yo. En todo el servidor. Eso sí que es el yermo y lo demás son tonterías. ¿Vale? Que es verdad, ¿no? Tiene que haber poca gente porque teóricamente el concepto es que habéis salido todos de un... De un adulte, de un refugio. Y bueno, pues hay poca gente. Jodo, si hay poca gente. Es que no hay nadie, ¿no? Y a mí no me preocupa que no haya nadie en Conan. Al verlos en Conan, los servidores sean de 20. 20 personas. ¿Vale? Aquí los servidores no son permanentes al uso, sino que puedes... Vas saltando de servidor en servidor. Pero tío, es que literalmente no hay nadie. No hay nadie. Es que no hay nadie con quien interactuar. Nadie. Y sin que te encuentres uno pasa de ti como de la mierda. Porque no tiene ningún incentivo para unirse a ti. Es que, de hecho, tampoco hay mucha importancia del PvP. O sea, yo las veces que lo he intentado probar... Estaba un tío, por ejemplo, matando a unos bichos. Y aunque yo le disparara a él, no salía hostil porque él se encontraba en un combate. No. O sea, que encima ahí está. A ti no te sale hostil porque para salirte hostil te tiene que devolver el disparo. También. ¿Vale? Pero es que estar en un encuentro enemigo también afecta. Entonces es como que... Joder, pues entonces se tienen que alinear los astros para que haya un combate PvP. Yo, por ejemplo, me volví hostil sin querer o hice solicitud porque estaba... Me unió a un evento. Un evento conjunto, ¿eh? Donde curiosamente había, pues, otra persona y matando a un enemigo. O sea, se me cruzó el tío por delante y le disparé sin querer. ¿No? Y el tío, pues, se me giró y... Y fue hostil para... ¿No? Y me mató. ¿No? Y yo volví a respawnear y le maté yo a él. Y así, pues, nos quedamos así un ratito hasta que dijimos... Oye, ¿y si hacemos el evento? Bueno, pues, hacemos el evento. ¿Sabes? Yo... O sea, es algo muy raro. Es muy raro. No está acabado de hilar. Yo, a raíz de lo que os escucho ahora, de lo que he leído y de lo que he visto, no lo he jugado y no por falta de ganas cuando se anunció. Lo sabéis bien que yo cualquier chorrada que saquen que venga bajo el pretexto de es online y tienen reminiscencias de survival, sabéis que me meto de cabeza. Yo, por lo que os escucho, lo que veo claro en este juego es una falta, una crisis de identidad brutal. Creo que a día de hoy, Bethesda sigue sin saber qué quiere que sea Fallout 76. O sea, Fallout no termina de saber qué quiere ser. Entiendo que la compañía riesgos los justos y a su vez entiendo que ha querido arriesgar, ¿no? Y en ese intento de vamos a hacer algo diferente, pero cuidado, no lo hagas muy diferente, que esto se llama Fallout y nosotros somos Bethesda, lanzan al mercado un juego online que dirías, es un juego cooperativo, es un juego de trama con argumento, con misiones interesantes, cooperativo... No, no lo es, porque como bien dice Mote, no hay una campaña principal, el desarrollo de las misiones... No, hay una campaña principal, lo que pasa es que no es al uso, son misiones que te van diciendo un robot, ahora una cinta, ahora... Ahí, por ejemplo, yo, supongo que alguien que nos escuche lo habrá jugado, ¿no? Pero alguien pudiera pensar que lo que quisieran intentar o querían intentar con Fallout 76 es plasmar un poco si alguien jugó a un maravilloso juego que era The Secret World, era un maravilloso MMO, servidores también pequeños, poca gente en un mamba, pero el diseño de misiones en un entorno online que tenía ese juego hacía palidecer a muchísimos singleplayers que había en el mercado. Entonces decías, bueno, podías haber tirado por ahí, podías haber creado un entorno abierto, grande, donde hacer buenas misiones con gente random que te encontrabas por el mundo. Y, como te digo, ese es un ejemplo de un juego que tiene 6-7 años que había misiones realmente alucinantes para un juego online. O podías haber dicho, no, mira, es que lo que estamos intentando es ir directamente a por el sector de lo survival. El setting da para ello, el contexto da para ello y yo creo que todo el mundo que en su momento compró Rust lo hacía porque era un survival en un mundo parecido al de Fallout. Con lo cual, si Fallout se metía en el terreno de los survival, coño, tenía ya muchas papeletas ganadas, ¿no? El tema es que, yo os lo he comentado otro día a Salva y a Mote, Rust, o la mayoría de survivals, además de survivals, lo que los define es que son sandbox. Son juegos que la supervivencia es, bueno, uno de los objetivos, pero la forma de lograr ese objetivo es a través de unas mecánicas, de unas herramientas que dan tantísima libertad como para que uno pueda llegar a ser un asesino que vaga suelto por ese mapa y otro pueda ser un vendedor que lo único que se dedica es a recorrectar minerales y montar una tienda para venderlos y otro se dedica a ser un campesino que planta no sé qué, o sea, hacer un sandbox donde la gente vive en ese mundo y desarrolla una vida paralela en ese mundo. Entonces, yo por lo que os escucho es que me da que con Fallout 76 no se puede hacer ni una cosa ni la otra, o dicho de otro modo, no es capaz de hacer ni una cosa ni la otra. Quiero tener aquí una experiencia... No va al survival, Albert. No es un survival. Claro, claro. Pero es que tampoco es un juego de, como decía... No es un juego de rol. Ahí está. No es un juego de rol. No es un juego de rol Fallout. No es un survival. No es un juego de rol. No es un survival. Entonces, como tú bien decías al principio, al final es una extensión de terreno donde, sin objetivo alguno, me dedico a matar, matar, matar por el mero hecho de subir el DPS, subir más estadística, coger esta armadura... Y aquí hay un problema, Albert. Y aquí hay un problema gordo, ¿vale? Porque como tú coges Fallout 4 y le quitas lo bueno que tenía Fallout 4 y te dejas todo lo demás, ¿vale? Y eso es más o menos Fallout 76. Más o menos, ¿vale? Cuando tú le quitas todo lo bueno a Fallout 4 o lo que hizo Fallout 4 un buen juego, tienes que empezar a fijarte si el juego se sostiene mediante todo lo demás. ¿Vale? Entonces, ¿se sostiene como juego de disparos? No. Porque el gameplay... Porque Fallout nunca ha sido un juego de disparos. Y de hecho, el gameplay es justito. ¿Vale? Es justito y en algunos casos... Es peor que el del 4, ¿verdad? Bueno, yo tengo... Tengo la sensación de que es más tosco. No sé decirte. Yo los veo muy iguales, tío. O sea, puede ser que sea igual de malo, pero no me fijara tanto en el 4. ¿Vale? No sé. Puede ser. No como juego de disparos no se sostiene. Como survival, no. Porque survival tienes dos indicadores que son el hambre y la sed y la radioactividad. Pero bueno, es todo. Y son más molestos que una cosa por la que te debas preocupar. Porque agua hay a montones y comida hay a montones. ¿Vale? O sea, no te tienes que preocupar. Y... 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 Y cosas así para... Y encima, los perks que te quitan la radiación te los dan prácticamente al principio. O sea, que encima te quitan dificultad. Entonces, no se sostiene como juego de disparos. Porque además, técnicamente, el juego no lo aguanta. O sea, no es un survival, no es un juego de disparos, no es un juego de rol con una campaña principal. Y no es un sandbox, porque tampoco te da las herramientas que hacen de un sandbox un sandbox. Entonces, queda una cosa que no se sabe bien qué es, ¿vale? Y donde la suma de las, digamos, la suma de las partes no sirve. O sea, no hacen un buen juego. Es una putada, pero es así. Y además, que es que técnicamente, el juego... Dices, no, es que el gameplay no funciona. Claro, es que, tío, es que tienes que empezar a mirar... Como no puedo fijarme en la historia, empiezo a fijarme si técnicamente el juego es bueno. Y es terrible, ¿eh? O sea, es terrible. Las cosas que pasan no son normales. O sea, no son normales. Yo, francamente, porque estamos en un punto donde, bueno, tienes que jugarlo y tal, pero esto lo presentas, no sé, a un examen y no lo pasa. ¿Sabes? No, he hecho esto. Bueno, pues a lo mejor podríamos optimizar esto un poquito más, ¿no? O hacerlo mejor, ¿no? Yo me he llevado a una decepción muy grande y quería que me gustara mucho este juego, ¿eh? Porque la premisa es buenísima. Yo quería que me gustara un montón, pero no lo aconsejo. Es que es muy extraño, ¿no? Toda la incertidumbre que ha rodeado al juego prácticamente desde que se anunció, desde su trailer de lanzamiento. Siempre se ha tenido en cuenta y más en estos últimos tiempos a Bethesda, digamos, como una compañía más centrada en el single player, ¿no? Y, bueno, toda la defensa también que ha tenido al respecto. Pero, oye, en lo referente al juego online tampoco es que sea una novata precisamente. Ahí tienen, por ejemplo, Elder Scrolls Online que, aunque digamos que tuvo unos comienzos difíciles, difíciles, pero, oye, vete a darlo, bro, que el juego remontara y ahí está funcionando, ¿no? Y esto es algo que con Fallout 76, al menos por lo que está diciendo ahora, va a ser muy difícil que pase, ¿no? No, dentro de seis meses igual sí, reaño, o sea, vete a saber. Sí, a lo mejor tiene ahí... Más de seis meses ese mote. Yo creo que más. No sé. Que yo creo que va a morir antes. No, morir, no, no puede morir esto. ¿No crees? No puede, no puede. No, 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 esto que lo tenga todo el mundo claro. Es una cosa que se convierta, que posiblemente lo sea durante mucho tiempo, un juego nicho, que tarde un año, que necesite, ojo a esto, ¿eh? Ojo a este dato. Es posible que el juego, en un momento dado, necesite un relanzamiento, a.k.a. Final Fantasy XIV. Ojo a esto. O sea, Bethesda no puede permitirse, ninguna compañía AAA puede permitirse, en cuestión de seis meses, un año y medio, es decir, lo cierro, no puede permitírselo, no se cerró Star Wars The Old Republic, no se cerró, o sea, hay determinadas compañías, determinadas licencias que no puedes permitirte el, 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 en un, en un mundo donde a día de hoy sigue existiendo servidores oficiales de último a online, no puede, Bethesda al cabo de un año, ni dos, ni cinco, cerrar el juego. Ahora, lo que sí que es posible es que el trabajo es tan, tan grande el que tienen por delante, que no descarto, que en cuestión de año, año y medio, con un rework brutal detrás de bastidores, es decir, que, que, que mientras van sacando contenido y tal, por detrás se está haciendo un grandísimo rework, parecido a lo que pasó con Final Fantasy XIV. No, Albert, no, Albert, tío, que han dicho que este mismo motor va a ser el que van a usar para Starfield y para, y para Elder Scrolls, eh, seis, eh, ojo, eh, ojo, eh, ojo, eh, ojo, eh, no, es que nos, nos va muy bien, dijo Todd Howard, es que nos va muy bien y lo conocemos muy bien, coño, ¿en serio? Hostia, sí. Si conocen, lo conocen. Esa, esa, esa tiene que ver. Es que nos permite crear mundos muy, muy deprisa, porque lo conocemos muy bien. Sí, ya, cabrón, pero, ¿entiendes? Crearlos deprisa no quiere decir hacerlos bien, ¿sabes? Igual te convendría crearlos más lento y hacerlos mejor. No lo sé, digo yo, eh. No, pero esto con los reworks, al menos Bethesda está familiarizada, porque, por ejemplo, con el Elder Scrolls Online no llegó al nivel de rework, pero sí que le metieron cambios muy importantes con la actualización Tan Real Unlimited, que llegó un año después del lanzamiento original y dejó un juego que ahora mismo es de los MMO más jugados. Sí, sí, consiguieron que remontara y ahí está funcionando perfectamente. Pero Elder Scrolls, por ejemplo, también lo habíamos comentado, Elder Scrolls cuando sale, acordaros que también uno de sus principales problemas es la crisis de identidad, no saber muy bien si quiere tirar por MMO puro y duro o por Elder Scrolls single player, y en un momento dado ellos deciden, no, no, nosotros creemos que las herramientas que funcionan en un Elder Scrolls son las que han definido hasta el día de hoy un Elder Scrolls. Y las expansiones, más allá de contenido, si os fijáis, las mecánicas que se empiezan a implementar son propias de un Elder Scrolls de toda la vida. Poder robar, poder asesinar, poder tener tu casa. O sea, una serie de cosas que se echaban de menos en la versión inicial, que es como ahora si es un Elder Scrolls. Con lo cual yo digo, vale, olvídate de tonterías de comer, de tonterías de PvP, tonterías de supervivencia, cuando no es supervivencia. Si dice Mote que entras en un bar y hay 20 latas de comida, pues no lo llame supervivencia porque es imposible que me muera de hambre. Ahora bien, ¿vale? Trabájate la parte de RPG. Trabájate un sistema de progresión interesante. Trabájate zonas donde solo puedas sentar si haces tal, esto o lo otro. Trabájate un sistema de estadísticas profundo. Trabájate misiones que digas, coño, me ha sorprendido, y además online con mis amigos. O sea, hace una misión que la forma de resolverla no sea más divertida porque hay uno a mi lado que está haciendo el cabra, sino que es más divertida porque con la ayuda de los dos hemos conseguido hacer una cosa que solo hubiera sido imposible. Eso es lo que hace que la experiencia online con amigos sea mejor. Lo decíamos en la taberna, Mote. Si nosotros nos vamos a la calle a pisar, a dar saltos sobre mierda de perro, si lo hacemos tú y yo juntos será muy divertido. Pero si lo hago yo solo en la calle, es una mierda y nunca mejor dicho. No recuerdo que utilizaras este ejemplo, pero bueno, sí. Era el de las zanahorias y los culos. Pero al fin y al cabo, cualquier cosa que hagas, por absurda que sea con amigos, es más divertida. Pero eso no hace que la base, lo que estás haciendo, sea mejor o peor. Yo insisto, creo que aquí lo que decía Mote seis meses, yo creo que esto va para mucho más, pero no veo a Bedezda cerrándolo, dándolo por perdido, ni mucho menos. Es que incluso, una de las señales de identidad de la compañía, que es la creación del mundo, ¿no? Siempre te ponen en mundos gigantes e interesantes, con mucha narrativa energente. Joder, vale, te quitan los NPCs. Bueno, entiendo que por motivos del trasfondo tal, pero joder, es que cuando llegas al primer pueblo, que toda la narrativa se basa en encontrar cartas o cintas, que te van contando un poco la historia del lugar, que luego llegas al siguiente pueblo, que es prácticamente lo mismo, y ocurre exactamente lo mismo también. O sea, es como que carece de interés totalmente. Incluso la seña de identidad falla, ¿no? Es como que no hay rumbo. Es algo muy extraño, desde luego. Y es que eso, la mayoría de la gente con este Fallout 76, pues lo que esperaba encontrarse era un Fallout 4 online. Ni más ni menos. Bueno, y Betesda, digamos que a la hora de dar esto, es que la misma identidad de la compañía, lo habéis dicho vosotros también, a la hora de crear mundos abiertos y a la hora de poblarlos, yo la pondría a la categoría incluso de Rockstar, ¿no? Y es muy extraño que haya permitido el lanzamiento de un juego así, tal y como está en estos momentos. Es que esto no es un juego multiplayer, ¿vale? Es un juego single player que se ha convertido en multiplayer, porque sí, ¿vale? Entonces, ni está preparado el juego para ser multiplayer, ni está preparada Betesda para hacer un Fallout multijugador. O sea, no está preparado. Se nota que, no sé, es como cuando vas a un examen sin estudiar y te inventas las respuestas, ¿entiendes? Y te suena algo, ¿sabes? O cuando empiezas con una canción que te suena la música, pero no la letra, ¿sabes? La letra no es que empiezas... ¿Sabes? Pues esto es un poco lo que ocurre, ¿sabes? A Betesda le suena la música, pero la letra no se la sabe. De hecho, en Game Lab tuvimos la oportunidad de hablar con Toad y es que incluso reconocía que no han sabido vender exactamente qué era Fallout 76, que había ahí un problema de enfoque, ¿no? Y, joder, si una compañía no tiene el enfoque apropiado para vender su producto... Más asusto de Todd Howard es cuando dijo oye, cuidado que este juego va a ir un poco peor técnicamente que de costumbre. Que dices, jodo, ¿en serio? O sea, no, no. Quiero decir, si la misma compañía que ya es famosa, entre otras cosas, por hacer esto, te avisa de que, hostia, igual viene con un par de bugs. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado, tío. Hay que decir una cosa. Y es que el hecho de que hayas podido analizar el juego te permitirá borrarlo. Sí, que la beta no la pudieses borrar a menos que te comprases el juego y entonces lo podías desinstalar. Esto es de jadez, ¿entiendes? Es de jadez. No se puede permitir. Estamos a 2018. No se puede permitir. Y el problema es que, evidentemente, habíamos permitido porque la beta es de esas compañías que tenía este halo un poco especial porque te creaba buenas historias y ¿por qué no? ¿Sabes? Pues bueno, pues te compensa. Pero claro, cuando ya no te compensa lo demás y tienes que empezar a mirar todo lo que hace, dices, ¿por qué esto no lo puedo desinstalar, tío? ¿Por qué llueven supermutantes del cielo de repente? ¿Por qué se ha atascado este personaje en una pared? ¿Por qué los lobos no me atacan porque no encuentran el camino hacia mí porque estoy subido en una caja? ¿Sabes? Son cosas que no se pueden perder. 2018, esto es muy... ¿Cómo te diría? Muy... Muy... Muy principiado de la generación cuando todavía se permitían este tipo de decisiones, ¿no? Es de alumno perezoso, ¿sabes? De decir, bueno, ya lo arreglaré, ¿no? Bueno, no, pues entrégame lo arreglado, ¿sabes? No esperes a que... Porque uno tiene la sensación de que el jugador está haciendo de beta tester, ¿sabes? Y yo creo que al jugador se le paga... O sea, el jugador te paga un producto completo. No te paga hacer de beta tester, tío. No seas... No seas... No buses, tío. ¿Sabes? No buses de la gente, ¿sabes? Entonces, ha habido veces en que ir caminando por aquí, ¿no? O sea, ir caminando y de repente te llueven 10 enemigos de tu nivel y uno 20 niveles superior al tuyo. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si no había nada aquí, ¿sabes? O de repente ir caminando y darte... Mira, me voy a unir a este evento, ¿no? Me voy a teleportar a este evento. Darle a este evento y aparecer en la otra punta del mapa. Y cuando digo la otra punta del mapa no es un eufemismo. En la otra punta del mapa, ¿vale? Y sin arma, equipada y con cuatro lobos alrededor. Y dices, pero... ¿Qué ha pasado? Un momento. ¿Sabes? ¿Qué está pasando? Esto no es normal. Desde 2018 no puedes presentar un producto con estas características. No puedes. Pregunta rápida. La incertidumbre era algo que se palpaba desde el principio, incluso en las mismas entrevistas a la compañía antes del lanzamiento del juego. Muchas preguntas. Digamos que a la hora de responder pues prácticamente se iban por los cerros de Úbeda, ¿no? Dando la sensación de que ni ellos mismos sabían cómo iba a salir la cosa. Mira, yo vengo de... Yo vengo del periodismo local, ¿vale? Que tiene esas cosas tan grandes que muchas veces pues haces noticias sobre comercios que abren, tiendas, ¿no? Y muchas veces pues tú llamabas a una tienda que era una tienda de calcetines. Me lo invento, ¿vale? Y el tío o la tía, da igual, no sabía explicarte de qué era su tienda, ¿vale? No, tú le decías, ¿no? Vamos a explicar un poco qué vendes, ¿no? Vos que no lo sé, es que no sé cómo explicarlo, no sé... Vendes calcetines, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, no sé qué. Y nos lo colocábamos y con los otros periodistas decíamos estos cierren en dos meses. Y efectivamente, no eran dos meses, eran un mes, ¿no? Cuando tú no sabes explicar bien tu producto, ¿qué ofreces? Tienes un problema. Y eso es lo que comentaba Alejandro antes. Ha pasado con Fallout 76 y pasó en el E3, en la conferencia, pasó... Ha pasado en general desde que llegó la beta, que entonces la gente dijo ¡Ah! Esto... Pero a mí me da la impresión de que ellos no te explicaban porque tampoco sabían decirte en qué momento... O sea, qué tendría el juego en el momento de lanzamiento. ¿Sabes? Sí, claro. Es que esa era la impresión que no va. Yo creo que va a ser un survival... Pero si estás en junio y sale en noviembre... Hombre, yo cuando salió la beta, ¿vale? La beta salió muy poco tiempo antes del juego, ¿vale? Menos de un mes. ¿Vale? Entonces, a un mes, ¿vale? A un mes, tú no estás para arreglar cositas del juego. Es que no estás, no funciona así. Estás para acabar de pulir... Bueno, ni tan siquiera, ¿no? Estás para acabar de hacer cosas pero no para... Joder, no para decir... No, esto es la beta, ¿eh? Os lo arreglo ahora. En un mes os arreglo todo esto. No, tío, en un mes no te da tiempo a arreglar nada. O sea, no tienes tiempo, no tienes tiempo y eso es lo que ha pasado. La pregunta es, ¿hay arreglo para el juego a seis meses vista? No. No, no, no. Pasamos al siguiente tema. No por ser cenizo ni nada. O sea, el estado en el que se encuentra ahora mismo, pensar que en seis meses puede dar... En seis meses puede estar mejor. Puede estar mejor, claro que puede estar mejor y puede tener nuevos eventos y nuevos sistemas pro-VP y puede hacer... Pero que esto digas en seis meses estar a la altura de un Fallout, lo que es verdad de un Fallout, no. Pero yo nunca creo que vaya a estar a la altura de un Fallout, Albert. Yo simplemente lo que quiero es que incluso la propuesta que me hagas funcione. No, pero... Lo decía antes Alejandro, el ejemplo claro de Elder Scrolls y Raño también. Si el día uno de lanzamiento de Elder Scrolls le preguntas a cualquier fan de Elder Scrolls, oye, ¿qué prefieres? ¿Este o cualquier otro de Elder Scrolls? El 99,9% te decían cualquier otro de Elder Scrolls. Ahora bien, a día de hoy, si tú le preguntas a un fan de Elder Scrolls cuál prefiere, si Skyrim, Oblivion, Morrowind, DC o el online, hoy hay mucha gente que tal y como está hoy en día prefiere el online. Con lo cual quiero decirte que... Es que a Skyrim le falta alguna versión. Que es que... Le falta que... Pero que en un momento dado... En un momento dado, Fallout puede ser un spin-off muy digno del nombre que lleva proponiendo una cosa totalmente distinta, pero lo que propone haciéndolo bien. Y eso es totalmente válido. El problema es que lo que propone hoy en día no lo hace bien. Lo primero que tendría que hacer desde luego es desarrollar una campaña. Armar una buena campaña y eso es algo que desde luego en seis meses no se puede hacer. No se puede hacer. Vamos, si es para salir del paso y ponerte una cuanta... Eso no me lo esperaba el año de ti que dijeras esto. Estoy totalmente inesperado. Es un gran giro en los acontecimientos. No sé si es broma o está en serio. Es en serio. Ah, vale. Pues yo cuando he metido a relaño no esperaba esto. Bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Pasamos a otro tema o qué? Sí, sí, es que no hay más. No hay más que lo arreglen y que es una pena porque la idea es buenísima pero está muy mal ejecutada y ahora mismo ¿qué va a pasar? ¿Dentro de seis meses habrá gente jugando? Pues no lo sé porque si alguna semana... Yo pienso que es carne de free to play y a ver qué pasa. Pero a los lowbreakers No. Hombre, hace un momento me has dicho que en el servidor estabais los mismos que en lowbreakers al mes de salir. Los servidores son muy pequeños entonces, pues bueno, no pasa nada porque los servidores son realmente pequeños y a lo mejor tienen que serlo. Tienen que ser pequeños. Pero tú puedes meter como la gente no son servidores permanentes o sea, no te conectas a este servidor te conectas al mundo y él te asigna un servidor e intenta colocar tus cosas en ese servidor y si no puede pues no las coloca. Como eso pasa pues lo único que pasa es que puede haber menos servidores pero que siempre haya gente. O sea, aunque solo hubiese 20 personas en el mundo te daría la sensación de que está lleno porque tu servidor estaría lleno. ¿Sabes? El servidor estaría lleno. Así que no necesitas mucho para dar la impresión de que lo juega mucha gente. Pero Fallout es una saga con renombre es una saga que a lo mejor puede ser abandonada por los jugadores pero si dentro de X tiempo Bethesda lo arregla y ya dice informar a la comunidad mira que el juego ya está arreglado pues la gente volvería seguramente algo parecido a lo que ha pasado con el de la scroll mismamente. Podemos decir que el juego ha caído fuera ¿Fuera de qué? ¿Del tiesto? ¿Del cesto? Falau Falau Ah coño joder difícil hostia Mira que cuando cuando ya pone este tonito digo se viene una que flipa ¿Sabes? Cuando ya pone el tonito este digo ya verás la que se viene ahora pues pum durísimo durísimo Es increíble Jamás él lo disfruta porque dice estas cosas ¿Sabes? Y dice ya verás ahora lo voy a partir con esto que voy a decir Os vais a cagar Voy a arrasar Se va a cagar la perra pues venga Bueno vamos a vamos al siguiente tema que es que hoy lunes ya el miércoles pues cuando escuchéis esto ¿Quién sabe si desde no? No lo voy a decir ya estará pues la beta de Red Dead Online que es bueno el online de Red Dead Redemption 2 ¿No? Básicamente pues el martes pueden jugar los que tengan la Ultimate Edition el miércoles 28 de hecho que es cuando escuchéis el podcast ya lo pueden jugar los que jugaron el título el 26 de octubre que es cuando salió el jueves 29 de noviembre lo podrán jugar los que jugaron a Red Dead Redemption entre el 26 y el 29 de octubre ojo eh también y parece Battlefield esto y el viernes 30 pues ya todos los jugadores que tengan el juego pues tanto en Play 4 y en Xbox One ya sabéis que en PC lo podéis ver por YouTube entonces se saben poquillas cosas pero ya han ya han dejado caer algunas por ejemplo a mí me ha gustado bueno por un lado tenemos la personalización que ya se esperaba ¿No? Podemos crear el personaje desde cero ¿No? Y lo que me ha sorprendido pues es el tema bueno sorprendido a ver es el tema del modo de cuadrillas para hacer pues eso una cuadrilla de hasta 7 jugadores en el que puedes crear tu propio campamento enfrentarte a otras bandas realizar misiones salir de caza etcétera etcétera y lo que dicen es que como todo esto va a ser en terreno inexplorado pues la gracia es precisamente eso pues que tú a lo mejor plantas un campamento en un sitio que piensas que está pues muy seguro y pues aparecen unos chicos muy majos y te machacan ¿No? Más allá de esto pues se ha anunciado lo que lo que ya sabíamos ¿No? Que vamos a tener pues de decenas de misiones y de tipo de actividades que el mundo estará pues repleto de usuarios muy a lo GTA Online y mi pregunta es ¿Qué esperáis de este modo? Porque sí que es verdad que yo creo que GTA Online encajaba muy bien en el desarrollo de GTA V pero no sé si si le veis si lo veis como una versión más arcade una versión foot de Red Dead Redemption 2 o vamos a tenerlo como un modo online más pausado más cinematográfico y tal no sé cómo lo veis Bueno aquí lo primero a destacar es lo sorprendente bueno ya se dijo no que era para noviembre pero yo a las fechas que estábamos pensaba que esto se iba a demorar pues eso un mes tranquilamente si no dos ya para 2019 después de vacaciones y la sorpresa ha sido que te anuncien que oye mañana esto ya está disponible sí en fase beta pero ya está lo cual bueno es una buena noticia y esperemos que no tenga los problemas de inicio que han caracterizado siempre los online de Rockstar especialmente nos acordamos de GTA V creo que es más allá de lo que dices tú que estoy de acuerdo que es un poco cachondeo el escalonado del lanzamiento creo que más allá de premiar un poco a todos aquellos que tienen versiones Ultimate y que lo han comprado antes al final lo que están haciendo ahí es meter a la gente en los servidores poco a poco en vez de lanzarlo un día y que se te caiga al servicio durante 24 horas y que toda la prensa sea negativa respecto a tu juego es mucho más inteligente irlo haciendo de forma escalonada día a día e ir dejando pasar a la gente durante una semana en ese sentido me parece bien yo no voy a intentar ni gustar a todo el mundo ni evitar crear polémica yo os dije hace un mes que estaba muy contrariado con Red Dead que había momentos en los que me parecía magnánimo una maldita obra maestra y había otros momentos en la misma tarde en la que estaba jugando que me parecía injugable que no que no lo aguantaba tengo hay que decir que esto te pasa habitualmente solo que después de un mes con él dentro dentro de los mismos cinco minutos ojo no os penséis tengo que reconocer pasado un mes que al final a bastante grosso modo ha acabado ganando el lado malo tengo que reconocer que entendiendo muchas de las cosas maravillosas que me ha dado la campaña de Red Dead es un juego que no me divierte jugarlo no me divierto jugándolo no voy a darle más oportunidades me esperaré que salga en PC yo no sé si son los controles no sé si es el mando no sé si es el frame rate no sé qué es cuando salga en PC le daré otra oportunidad a la campaña pero es un juego que a mí particularmente insisto dejando de lado las increíbles cosas que tiene en lo que se refiere a diversión no me divierto no me divierto a los mandos de ese juego con lo cual tampoco es tan importante para un juego no no es tan importante por eso hace no sé si hace una semana y tal que ni lo toco porque no lo siento mucho sé que hay mucha gente que le molesta esto pero es mi opinión como dice siempre Mote a mí particularmente la campaña pues he terminado con ella dicho lo cual ¿por qué digo esto? perdona mi opinión mi opinión sí mi única e intransferible bajo mi punto con esto con esto quiero deciros esto esto era una imitación a mí ¿me estabais imitando? que que le tengo muchísimas ganas y tengo mucho hype con la versión online de Red Dead ¿por qué? porque habiendo jugado al online de Red Dead y sobre todo habiendo jugado y mucho al online de GTA creo que esa faceta online de este mundo va a corregir muchas de las cosas que yo me cuesta más digerir en la campaña single player a mí el hecho de que ese maravilloso mundo lo pueda recorrer haciendo el cabra de arriba abajo con gente encontrándome a gente haciendo misiones juntos combatiendo contra ellos sin tener que siempre estar como decía otro día en la taberna paseando con el caballo siete minutos hasta llegar a la misión porque nunca una misión empieza donde estoy en ese momento siempre hay que ir a ella creo que la propuesta online y viendo las experiencias anteriores con Rockstar me da que pensar que este online si se le ocurran si le meten contenido le meten todas las actualizaciones que ha ido teniendo GTA Online durante este tiempo puede acabar creando un online de los que hacen historia ya sea por calidad o ya sea por repercusión porque me da que esto se va a jugar y se va a liar online lo que no hemos visto en mucho tiempo así que muchísimas ganas por mi parte de online espero que nos dé la mitad si cabe de lo que nos dio GTA Online que corrijan cosas de GTA Online y con esto quiero decir sí que es cierto que GTA Online tiene muchísimo contenido tiene muchísimas cosas que hacer tiene bueno para aburrirte de variedad pero tiene problemas recordemos que GTA Online los que lo juguéis lo sabréis tiene el problema de entre comillas el tiempo de carga ¿cuánto tardo yo desde que meto el disco hasta que empiezo un deathmatch? pues lo mismo has pasado por 10 menús 5 mantallas de cargas no sé cuántos contadores de tiempo atrás y al final han pasado 10 minutos desde que he metido el juego hasta que he empezado a hacer un deathmatch algo que por ejemplo si quiero hacer un deathmatch en Call of Duty con dos clics estoy disparando ya esas son cosas que creo que deberían corregirse con esta nueva iteración de los sandbox online de de Rockstar ¿no? si eso lo corrigen si se automatiza un poco más todos esos sistemas si se hace un poco más fluido la interacción del mundo con los jugadores con los diferentes modos de juego que habrá con tal creo que de aquí puede salir otro bombazo además de la campaña que ha gustado tantísimo a todo el mundo salvo a una minoría muy minoritaria esto puede hacer puede convertirse en otro bombazo además de hecho el tema del deathmatch en el primer death era súper simple y súper directo y funcionaba súper bien yo recuerdo que llegas al modo libre te salía ahí en las opciones el modo cazar el botín y ya estabas en la partida era un matchmaking normal yo es que sí creo que debería tirar debería tirar por ahí en vez de por ejemplo tú has jugado a GTA Online ¿no? sí de hecho mi mayor barrera de GTA Online es que quiero jugar algo conciso un modo de juego y no sé muy bien dónde es horrible es horrible además eso tú dices echar un deathmatch en GTA coge el móvil selecciona el modo espera la pantalla de carga se buscan los jugadores os vais al previo se empieza a contar no sé qué uno se va tal cual y como te digo al final tarda un montón me parece mucho más interesante esto que comentas yo voy por el mapa haciendo mis cosas recolectando dinero recursos para mi base que se podrá tener bla bla y de repente hay un evento que salta en el mapa aquí si llegas empezará un evento PvP y sencillamente mediante tecnología facing mediante la tecnología que ellos quieran implementar nada más llegar ahí con el caballo te bajas y empiezas a pegar tiros eso a mí me parecería muchísimo más atractivo que hacerlo todo mediante menús mediante el típico estar buscar modo etc no sé que GTA tampoco se pensó como un juego online en origen o sea todo fue un parche posterior no yo creo que GTA 5 online sí que ya estaba más la ejecución fue la que fue pero ya ya estaba o sea me refiero a que todo esto que te dices mil menús y tal es porque hay que hacer esto ¿cómo lo hacemos? ah bueno sí es posible espérate pasa allí pero esto escucha no tú escucha sigue poniendo porque lo que me parece increíble es que haya tenido éxito a pesar de que es tan difícil de encontrar sí sin duda ¿sabes? porque ha tenido un éxito brutal sí pero GTA ha tenido mucha tradición online desde el principio prácticamente desde la no había online y ya se jugaba online ¿verdad que es cierto? no no desde la entrega bidimensionales en PC se podían jugar online luego ya Robstar estuvo probando también con la con la entrega de PSP luego ya más en serio con GTA 4 hasta que ya en GTA 5 se metieron se metieron ahí de lleno y hombre al menos al menos por ahora parece que se ve que han aprendido de los errores de GTA 5 y ya desde el principio dejan claro que en lo que se va a meter la gente va a ser en en una beta que este Red Dead online todavía va a estar por construir ¿no? va a tener digamos un contenido de inicio pero claro esto ya irá irá creciendo irá creciendo poco a poco por la información que ha dado hasta ahora Robstar de poder tener nuestra propia banda de forajidos de hasta 7 miembros y todo esto está claro que va a crecer muchísimo muchísimo más tal y como ha pasado con GTA Online de hecho de hecho el mérito que tiene GTA Online es que mejora bastantes aspectos de la campaña principal o sea por ejemplo con el DLC de After Wars o el del golpe joder macho los atracos que puedes crear tu propio imperio criminal y tienes diversas opciones para manejar tus fondos o ocurren golpes así de manera un poco más aleatoria joder es que te ves que está jugando multijugador que va creciendo constantemente que lo están haciendo muy bien que te llena de contenido gratuito joder es que todo lo lo que se puede pensar de Red Dead Online es positivo ¿no? porque joder toda la experiencia que han conseguido en estos 4 o 5 años que lleva GTA Online en el mercado es que joder eso también es porque volcaron todos los recursos todos los recursos ahí de GTA V estuvieron incluso planificados unas cuantas expansiones pero en cuanto a Rockstar se dio cuenta del éxito que estaba teniendo online y sobre todo del dineral que estaban consiguiendo recaudar con el juego pues tampoco tanto tampoco tanto aquí hay la única duda que me genera Red Dead es que van a tener que ser muy ingeniosos a lo largo del tiempo para que el contenido sea fresco no caiga en la repetición y sobre todo ver cómo solventan la incapacidad para caer en el disparate quiero decir con esto a GTA Online quien lo haya jugado recientemente o quien haya seguido un poco es el nivel de disparate al que ha alcanzado hoy en día es surrealista o sea ya no estamos hablando de golpes y de misiones y de coches y de motos o sea es que es que sencillamente se pueden tirar ya bombas nucleares o sea se puede hacer cualquier disparate a nivel de coches parece más un sign row claro o sea a nivel de a nivel de coches de armas de posibilidades de trajes de tal es todo tan tan disparate pero bueno encaja porque es un GTA Online porque está ambientado en la época actual y son cosas que dices me las creo la sátira que hace de la sociedad encaja con esas propuestas como digo tan disparatadas ahora bien si tú quieres hacerlo con GTA que con Red Dead claro si tú quieres mantener ese tono realista ese tono casi de simulador que ha tenido la campaña de Red Dead claro ¿cuántos caballos puedes meter diferentes en el juego? o no puedes meter 10, 20, 30 los huevos del caballo pueden ser de distintos tamaños claro pero en el momento hay que jugar con cosas pero en el momento dado alguien de Rockstar en 2021 dirá guau cuánto me apetece meter un caballo con motor ¿sabes? no, no puedes hacerlo no lo hagas o cuánto me apetece ahora meter eso un coche no, aquí ya no puedes hacerlo o claro hay una serie de cosas que las compras en GTA Online que en Red Dead no vas a poder implementarlas que bueno tendrás que tirar de ingenio tendrás que tirar de modos de juego tendrás que tirar como decía Alejandro que si de atracos que si de asaltos el tema de la obviamente de tu base a trajes pues yo me quedo con las ganas del poncho de Clint Eastwood en la campaña estoy seguro que estará ya sea desbloqueable ya sea en la tienda de micropagos que la habrá en Red Dead Online hay muchas cosas que se pueden hacer tantas como en GTA Online me queda la duda es mucho más fácil es mucho más fácil cuando hay pistolas ¿entiendes? y la pregunta es ¿cómo va a afectar esto a GTA Online? a ver es que yo creo que ni le importa eso ya a Rockstar como le afecte quiero decir no es verdad GTA Online ha dado tantísimos beneficios pero tantísimos nosotros ya bueno de vez en cuando nos pasa una captura de los ingresos de los principales juegos en cada plataforma y GTA Online a día de hoy sigue estando en el top 10 de ingresos por micropagos y por transacciones en todas sus versiones que GTA Online en vez de tener no sé creo que son 100.000 ahora concurrentes de 50.000 a 100.000 en PC cuando salga esto en PC que saldrá el año que viene que GTA Online en vez de tener 75.000 concurrentes tenga 30.000 bueno y qué pero si es que esa diferencia la tienes ahora mismo en Red Dead o sea es como pues vale esto GTA ya está amortizado lo que tenía que haberse amortizado y mil millones de veces y mil millones de veces más con lo cual que se muriese y además que ha creado su propio ecosistema que puede vivir por sí solo o sea con la cantidad de contenido las creaciones de la comunidad y aparte volviendo al tema de cómo pueden expandir Red Dead no nos olvidemos de los elementos fantásticos que con el anterior ya incluyeron en el multijugador temas de los zombies de los zombies sí sí es cierto es cierto y mantenía el enfoque serio entre comillas del juego sí se puede intentar hacer algo así no sé pero volvemos a lo mismo estirar de ingenio estirar de ingenio es decir bueno que cómo cómo mantenemos esta propuesta fresca poder se puede y Rockstar nos ha demostrado que sabe hacerlo que lo consiga o no bueno ya lo veremos perdonadme una cosa pero sigo viendo muy mucho más difícil hacer una cosa con Red Dead que con sí claro es que mucho más difícil es que es muy mucho más complicado tíos es que claro armas armas cuántas no no como gustas gustar a la gente es más fácil que tú puedas conducir coches y hacer el cabra por una ciudad que no hacerlo con caballo claro no qué vas a hacer saltos con caballo piruetas con caballo mira cómo me ha explotado en caballo ¿sabes? es que no porque además a la que el caballo hace media pirueta se muere y yo lo dije lo dije el día que analizamos el juego aquí a mí la única duda aparte de lo que hablamos del contenido que que le tengo al online de Red Dead es como yo os decía creo que esa apuesta por el realismo extremo en todos los sistemas de Red Dead y aquí me estoy refiriendo sobre todo al tema de las animaciones al tema del control al tema de que el lutear un cuerpo sean 5 segundos cada vez que quiero lutear algo eso en una campaña a mí no me gusta lo he dicho ya a mí eso no me gusta pero entiendo que por temas de inmersión por temas de realismo se te puede comprar y la gente puede estar muy a gusto con eso ahora bien el entorno online es distinto el entorno online a determinadas mecánicas que en el single player las puedes comprar como por ejemplo el hecho de que cada vez que subas al caballo las armas se te guarden el caballo y tengas que sacarlas 20 veces durante una partida porque siempre o sea el juego es un juego que lo que pretende es aprovecha cualquier momento aprovecha cualquier momento para quitarte las armas de las manos o sea el juego se basa en eso no es decir llevas armas te las quito da igual donde estés te las quito entonces eso pues mira si hiciéramos un un clan de estos de forajidos de la taberna ya sabéis quien se dejaría siempre la taberna es horrible es una cosa horrible me saca de los nervios aquello que voy con caballo y digo me vas a quitar el arma me la vas a quitar pum me la quita con lo cual como dice decíamos ahora esas mecánicas esa lentitud esa tosquedad se dice en los controles en el online no tengo claro yo que vaya a funcionar tan bien y que sea tan divertido y que sea tan guay como es en la campaña si pero en el pasado simplifican los controles está claro claro pero es que en el pasado ya nos han demostrado que la jugabilidad se hace más accesible más rápida yo por ejemplo lo recuerdo en el primer Red Dead que era un mundo distinto jugarlo online que jugarlo en modo campaña o sea era un ritmo completamente diferente y con GTA Online te diría que casi lo mismo pero si que es cierto que por la naturaleza del juego pues era eso yo espero que todo el tema del loot en multijugador sobre todo en el competitivo que no haga falta saquear un cuerpo para obtener munición sino que simplemente pasando ya la tengas poniendo el propio ejemplo de GTA Online y además lo habéis mencionado vosotros ahora hoy día GTA Online es algo pues radicalmente distinto de lo que es la campaña de GTA de GTA V todo se ha desmadrado al máximo si bien la campaña de GTA digamos que nunca nunca han destacado por su seriedad quizá la de GTA IV pero bueno GTA Online está todo es una campaña muy seria yo creo ojo la de GTA IV la del 4 la del 4 digamos que esa es la excepción pero vamos teniendo en cuenta también que Red Hat Online va a ser una experiencia digamos pues totalmente independiente de la campaña de Red Hat de Redemption 2 pues Rockstar ahí igual acaba metiendo metiendo también cosas que que lo saquen todo de madre no sé meter elementos de Steam Pack por ejemplo que podamos tener robots corriendo ahí a vapor por ejemplo o algo de eso algo que también habrá que ver cómo crece el juego y qué es lo que la comunidad acaba demandando sobre él yo creo que le viene como anillo al dedo el Battle Royale y otra cosa GTA V tiene una base de usuarios muy grande instalada pero también tiene una base de usuarios instalada muy joven y no veo esa gente misma comprando Red Dead Redemption GTA V es un juego que por cierto GTA V se sigue vendiendo a un precio escandaloso después del tiempo que ha pasado y han salido nuevos packs basados en GTA Online con packs de monedas es más largo el GTA V que el Fallout 76 no te digo más o sea que ojo es difícil encajarlo también entre los más jóvenes el juego el Red Dead no sé la verdad es que tampoco veo tanta brecha porque al fin y al cabo sí y bueno la temática pues sí que es cierto que un GTA Online moderno con todo lo que ello implica pues entra mejor por los ojos pero un western donde puedas montarte una banda forajido junto a tus colegas yo creo que se vende eso bastante fácil y lo que decíais del Battle Royale yo creo que está en camino Rockstar no ha dicho nada pero ahí ha habido muchos rumores y filtraciones y bueno es una experiencia mucho más pausada desde luego es algo que se que se nota en la campaña de principio a fin vamos y quizás digamos que a la gente a la gente más joven puede que no no acabe por atraerlas todo esto de explorar el mapa digamos de una manera muchísimo más lenta de la que lo hace en un GTA porque claro no puedes coger un deportivo y ponerlo a 200 por hora por ejemplo puedes coger un caballo deportivo por ejemplo sí, sí eso sí lo vas tuneando a ver a ver cómo sale la cosa no pero imagínate te montas ahí con tres colegas vamos a atacar el pueblo de este grupo y conseguimos el loot para no sé para comprarnos nuevas ropas o nuevas armas joder pues ver ese atraco planearlo no sé explorar antes el entorno para ver por dónde se puede atacar o no joder es que eso a mí en el 1 me encantaba yo recuerdo un ataque a una mina que estaba llena de forajidos y a lo mejor tardabas 20-25 minutos en completarla porque tenías que sacar varios carros de oro manejando los raíles y tal joder pues tenía sus propios minijuegos estaba muy bien el boca a boca el boca a boca también o sea GTA por ejemplo ha sido siempre una saga de ventas millonarias pero lo que ha vendido GTA V ha sido vamos ha sido ya increíble y se ha vendido todo eso está claro que ha sido por GTA Online y por cómo esa bola a medida que iba robando iba haciéndose cada vez más grande cada vez más grande y cada vez el boca a boca iba metiendo ahí a más gente incluso muchos muchos usuarios que no que no hubieran probado un GTA en su vida acabaron introduciéndose en la saga por este GTA Online porque sus amigos estaban ahí dentro y ya le estaban diciendo compras de este juego que es la caña vamos y eso es algo que también podría pasar en este en este Red Dead bueno yo creo que está todo dicho y ahora ¿qué hacemos Albert? porque llevamos una horita de programa ¿qué? ¿tú cómo lo ves? bueno si quieren que se hable del catálogo de PSX Mini ellos mismos vamos a hacerlo rápido esta semana ya van a salir los análisis de la Playstation Classic ya sabéis la consola Mini de Sony que viene con 20 juegos dos mandos mucha nostalgia y bastantes ausencias ¿no? y bueno como vamos a sacar pues ya análisis en todos lados yo os quería preguntar Motel ¿la vas a comprar? no ¿estamos locos o qué? no 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 porque o sea a mí ojo con esto de los juegos que dices no es que no ha salido el que a mí me gusta bueno chico pues te fastidias ¿vale? o sea ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? si el 80% de la gente o 90% de la gente la va a tener en la estantería y no la va a abrir jamás ¿vale? entonces ¿qué más te da? así como si no llevaran juegos dentro ¿sabes? deberían hacer dos versiones una con juegos y la otra sin ¿sabes? y vendería la carcasa y ya está correcto y vendería más la sin que la con ¿vale? entonces yo aquí lo que sí que no es normal es algunas de las versiones tal como nos han llegado aquí esto sí que no lo puedo entender y no estoy de acuerdo lo dices no hemos metido Metal Gear vale pues vale metes Metal Gear pero la vendo en España sin la versión en castellano ¿por qué no? ¿y por qué no? pues porque no es que no hay ninguna explicación es pura es ser perezoso otra vez ¿no? y no te cuesta nada y esto me da mucha me da mucha rabia no, no es no, debería haber metido el el Metal Gear 2 porque es el mejor de la saga ¿vale? dices bueno no, pero si el 2 salió en Playstation 2 mate el 2 salió bueno, es igual ah, es verdad tienes razón vale, es igual es como si escoges un juego que no que no te gusta me refiero ¿sabes? no, pero estamos de acuerdo que hay juegos que faltan que son icónicos y ya no me voy a y juegos que están que tampoco entiendes muy bien por qué están ¿no? sí yo entiendo que la gente dice no, pues que es una consola que tenía 50 jugazos sí, y 100 pero no te dejes 7 u 8 de los 10 mejores claro, sí y cuando digo esto ya hablo incluso de un gran turismo que marcó la consola y aunque ahora sea pues lo que es no creo que sea un juego a olvidar ni un wipe out ni no sé no entraremos ahora en eso en que Playstation es una consola recordad las 3D ¿vale? no han sobrevivido muy bien al paso del tiempo ¿vale? y esto hay que tenerlo claro ¿vale? es que esta mini y la que venga de 64 si viene o sea tienen una jugabilidad muy por debajo de lo que es una Super NES Mini sí, claro bueno es que es mucho más fácil que te guste una cosa hoy o que haya resistido mejor el paso del tiempo de un sprite en 2D que no en 3D lo siento mucho o sea el primer Tekken ahora mismo tú lo pones y te cortas un dedo con los Yuggies ¿entiendes? pero es comprensible digamos que estaba en la 3D no dando sus primeros pasos ¿no? porque ya tú pones una Super NES tú pones una Super NES y excepto algunos puedes jugar a la mayoría de títulos otra cosa es que los jugaras pero los puedes jugar yo te digo que pones muchos títulos de la Play original le quitas el factor nostalgia y es injugable pero con Super NES digamos que las 2D ya estaban más que desarrolladas por entonces en la época de Playstation la generación de los 32 bits pues todo estaba todavía en pañales digamos había muchísimas muchísima experimentación los programadores no sabían que hacer con las cámaras dónde situarlas con las perspectivas o incluso cómo trasladar los géneros que entonces se habían hecho en 2D a las 3D y que no hace falta ir tan lejos es la primera generación 3D y eso se nota y se nota por todo no pasa nada pero dentro de que no pasa nada y dentro de que se te puede hacer tosco controlarlo pon los mejores juegos el problema que el problema que le veo aquí por cierto perdona ¿trae DualShock el mando? no es terrible el primero el primero que sacaron esto es terrible no es que queremos ser fieles no lo que pasa es que eres una rata eres una rata de cloaca tal es que no tiene ninguna explicación hace mucho tiempo que la gente no juega sin DualShock y no comprende lo que es tener setas analógicas no lo comprende no está lo suficientemente valorado eso además veo siempre problemas del catálogo y tal ¿no crees que lo lógico para hacer una consola clásica que no sé que probar interés entre también la comunidad joven coño mete una store capada donde puedas jugar a tus juegos que hayas comprado a largo de tu estancia en la consola o que puedas adquirir nuevos porque joder te tienes que ir ahora a Playstation 3 o a Playstation Vita para poder jugarlos coño pues móntate una especie de Playstation TV pero en Playstation Classic eso no lo ha hecho tampoco eso hubiera sido grande eso hubiera sido grande claro lo iba a hacer Nintendo si pero Nintendo no lo va a hacer en absoluto coño Playstation joder no sé ya que la gente se queja de la emulación de la falta de emulación en Playstation 4 yo es que creo que la Super NES Mini yo creo estaremos de acuerdo tanto NES Mini como Super NES Mini a diferencia de Playstation estaremos todos de acuerdo que el boom digamos o la masificación absoluta del sector de los videojuegos llega con Playstation creo que a quien le gustaban los juegos de Super NES éramos una o NES en este caso éramos una minoría que tragábamos con determinados tipos de juego determinados géneros que no había tal diversificación como la que hay hoy en día o como la que inauguró Playstation con esto quiero decir que Mote decía le parece una falta de respeto que por ejemplo Metal Gear no venga doblado que por cierto me acabo de entrar ahora y para mi ya automáticamente he descartado la compra de la consola tenía dudas pero la acabo de descartar ahora mismo pero si creo que hubiera sido interesante dado que Playstation es la primera representante de esa diversificación en cuanto a estilos de juego en cuanto a propuestas en cuanto a contenidos creo que no hubiera estado mal que según para cada mercado hubieras metido según que juegos quiero decir pero lo han hecho lo han hecho para Japón es distinto es totalmente distinto pues entonces son distintos juegos si 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 es totalmente distinto pues entonces no puedo entonces daba por supuesto que esto no era así entonces no puedo comprender cuál es el catálogo que llega aquí no lo puedo comprender es que han hecho yo de verdad no lo puedo comprender o sea yo que me digas que en Occidente no sales con un Tomb Raider hola que no salgas con un Silent Hill es que son es que son varios los nombres que faltan si si faltan mucho claro yo podía y es lo que decía antes el hecho de que te falte ya un Gran Turismo es que no tienes la excusa de que Tomb Raider es de Square es de no sé qué ya te hace pensar que que no haya un Gran Turismo es de jadez es de jadez es de jadez es de jadez porque a la propia Gran Turismo le están metiendo un montón de soporte actualmente o sea que está en primera planta claro pero pero por qué pero por qué lo tienes que poner una concha si lo puedes comprar por otra parte por otra parte ¿entiendes? claro es que yo creo que Sony que Sony lo ha visto lo ha visto muy fácil ha visto la venta que han tenido tanto a vender a vender si ha partido la pana en cuanto a reservas porque la gente se piensa que Twitter es la vida real y no esto no no si estaba agotado es una vergüenza boicot esto esto madre mía va va me han matado la ilusión como se puede ser así ¿sabes? ves la primera semana de reservas bueno sí sí hemos visto viene el PR de Sony y dice wow sí sí una ruido vamos no vamos a vender nada oh espera lo hemos vendido todo ya ¿sabes? o sea la gente han sacado un único modelo para todo occidente el boca-chanclismo es muy bestia tanto europeo como norteamericano son los mismos juegos el hecho también de que no estén localizados juegos en inglés tanto respecto a voces como respecto a textos luego el tema de los mandos sí pero decían que la emulación que utilizan que incluso el menú es de una emulación muy básica que decían que no costa nada meter un ISO que toca y ya está además que incluso en fin ya veremos como sale veremos como se vendió en Spyro de Dragón ¿vale? no han metido subtítulos en las cinemáticas porque dicen no es que claro queríamos conservar el espíritu del original que no llevaba subtítulos en las cinemáticas ¡qué huevos! más gordos madre mía ¿sabes como la imagen esa del South Park el tío que lleva los huevos en la carretilla ¿sabes? hay que tener unos huevos muy gordos para decir no es que queríamos bueno pues pon la opción de poner subtítulos o de no ponerlos ¿vale? si dices si quieres conservar no 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 la hemos quitado porque bueno porque nos gusta ser fieles nos gusta ser fieles ser fieles a tener unos huevos por el bien pero muy gordos de plutonio algo que pesa ¿sabes? con un peso molecular yo la verdad yo la verdad es que lo veo el movimiento de aprovecharse totalmente de la ola mini de aquí me apunto yo ¡no! ¡no! aparta aparta que te pongo esto yo creo que no y además hay un hay un tema que decíais no es que parece que hablemos de que lleva 20 y que no se ha metido tal es que es que no cabía oye hoy en día si queréis hacemos números aquí ahora mismo podemos contar lo que valen te voy a poner 30 gigas de espacio una tarjeta de 24 gigas de espacio ¿por qué 30 gigas si eran juegos de 500 megas? claro lo que te digo es pongamos que cuesta hoy en día una tarjeta una mini tarjeta de 24 gigas de espacio 16, 32 me da igual lo que os dé la gana ¿qué cuesta eso? ¿qué cuesta el plástico? y al final dices ¿y por qué tienen que ser 20? ¿qué te cuesta a ti? lo que dice Mote si la ISO son 500, 640 megas como mucho ¿qué te cuesta? además esto estará comprimido según que no creo que ocupe realmente eso sino que habrá métodos de compresión para que esto no ocupe lo que hubo antes en un CD expandido pero si la NES Albert la NES que eran juegos de 10 megas no, pero al final se soldaron en la placa a veces se soldaron ¿tú te acuerdas? tú no habías sido Mote cuando éramos pequeños que íbamos a la a la feria o a Playa de Aro y tal cual yo nunca fui pequeño yo siempre tuve esta Albert yo ya nací viejo ¿os acordáis los cartuchos aquellos de Game Boy piratas que tenían 300 juegos en uno y dices 30 en uno la virgen y estaban todos en fin esto es maravilloso coño ¿qué te cuesta en vez de 20? pues mete 40 y mete los que has elegido pero joder de verdad a nadie se le ha ocurrido ahí que pues eso Gran Turismo Tomb Raider Siren Hill o sea alguien pensaba que esto tenía es que te digo es que está Final 7 coño es que tendría que estar Final 7, 8 y 9 es que creo que son son tres imprescindibles en el catálogo de la yo no entiendo que pongan Final 7 si está a punto de salir el remake le queda a puntito bueno ahora sí que vamos cerrando porque como abramos el melón del 2015 nos empalmamos con la taberna está a punto está a punto de salir ya para navidad en un momento ahora están bueno falta que acaben de buscar la gente que haga el juego y ya está ya está saliendo ya está saliendo ¿no? no sé no entiendo porque os reís ya estamos ya estamos vamos cerrando mote mote te cuento una cosa que te va a encantar ¿sabes en un juego este de móvil que juego yo el Mobius Final Fantasy cuando se anunció el remake se hizo un evento de Final 7 remake desde entonces han sacado el mismo evento ya tres veces en plan lo van sacando en plan no no lleva tres años sacando el mismo evento cada que le queda bueno nosotros lo hicimos pero es raro porque claro si sale ya si es que está ya ya está ya está pronto de salir la reserva está abierta ¡Gracias! Bueno Albert gracias por todo al final te has animado incluso en el último tema hemos quedado en lo que hemos quedado ¿no? hasta enero ya vale pero no digas los pactos que tenemos que luego la gente me dice que estás mimado donde digo gente quiere decir mote no sé por qué lo dice que se lo imagina o sea no nada Salva haz un cafetito va un cafetito y Salva va le hace un cafetito Salva ponme los terrones de azúcar póntelos tú va Salva ponmelos tú va y le ponen los terroncitos de azúcar ¿entiendes? a todo eso que no lo ha hecho ni en su vida por su mujer pero en su vida el tío está ahí planchando ¿sabes? es brutal es brutal mote gracias por tu profesionalidad por tu saber hacer y bueno no sé a ver si si sumas este y el lao tenis ese te sale un juego de sobresaliente no sé de qué me quejo cada dos uno voy a hacer Alejandro nada encantado de estar otra noche bueno que vosotros ahí en la GTM que le vais a dar dos estrellitas ¿no? que funcionan como el cine bueno le van a caer menos ahí ahí como bollero es que es lo que hay macho es que no no se puede aceptar que salga un lance de casa relaño ya lo has visto hemos hablado de todo lo que te molaba un fallout online la vertiente online de Red Dead Redemption todos mis temas favoritos ya se ha descargado el podcast relaño para volverlo a escuchar yo sé que me has invitado a este podcast sobre todo para ver si te invito yo al podcast retro que vamos a hacer el mes que viene y bueno me lo voy a pensar me lo voy a pensar lo consultaré con la almohada ya está pensado ¿qué toca? ¿los juegos de naves de los 80 en recreativas? en realidad toca a Zelda ¿sabes qué? en realidad toca a Zelda pero ¿sabes qué? no te vamos a invitar por haber sido un gilipollas ahora mismo ¿sabes? si fuimos capaces de no invitar a Ramón hablando de Sega ¿sabes? a ti no te invitamos hablando de Zelda así que por capullos vale bueno ya que habláis de Zelda aprovecho para decir que el viernes tengo una conferencia hablando de mi libro en la retro Barcelona os espero a todos van a las 4 de la tarde a las 4 ¿a las 4? sí sí, sí la peor hora posible han dicho no hay este hueco pues claro que hay un hueco porque no hay nadie claro que hay un hueco porque no habrá nadie hay 100 huecos hay un hueco de gente no hay gente sí, sí había hueco libre de 4 de la tarde a las 9 de la noche y me han puesto a las 4 y no han puesto nada más es un boicot total pues alárgalo tú dices ¿sabes qué? os vais a cagar 4 horas de Zelda ya veréis empezaremos ofrece café gratis ríete tú de los audios de Alejandro os voy a poner un breve audio de Sergio ¿vale? que va a amenizar los siguientes 45 minutos ¿sabéis por qué es gracioso, no? porque es verdad porque es verdad pero bueno si os acercáis tendréis unas sorpresas mentiras no, pero la charla estará divertida estoy preparando un powerpoint de esas cosas ¿powerpoint en 2018? no, un powerpoint con salva tú imagínate tú sabes con el sonido del Ferrari cuando pasas de diapositiva y giras y la letra esa esa de rótulo chungo ¿sabes? con el 3D sí, ahí metalizada oh, qué pasada voy a ir envíanos el powerpoint antes de exhibir el powerpoint envíanoslo a Albert y a mí con lo que debemos echar un vistazo vale vámonos la kinestesia de Zelda la kinestesia de Zelda de Kant a Link de Kant a Link ¿sabes? algo así no, pero ahora en serio el viernes a las 4 de la tarde si no tenéis nada mejor que hacer para no estar solo salva que no te pongas pesado que no van a ir nadie venga, vámonos venga, un abrazo a todos chao y a ver si nos escuchamos a ver si se descarga esto a, a, a a, a a a a a a menú a panda menú a panda retrasado hostia, vaya, vaya vaya 5 minutos finales menú a panda se ha quedado muy finales me han echado la basura bueno va, tú adiós chao a todos adiós fantástico es fantástico es fantástico fantástico Fantástico